Sí, en el primer caso nosotros hemos sido conformado una comisión especial por el Pleno del Consejo Municipal a fin de que se pueda investigar ciertos hechos que ha estado inmerso, involucrado el alcalde del Distrito del Tambo. En el primer caso es respecto a la contratación de bienes y servicios por parte de la señora Valentina Huachosorio y la contratación de Saúl Santiago Romero. En esta situación podemos señalar que la señora Valentina Huachosorio, en calidad de enamorada del sobrino del alcalde, Carlos Cursinche, que está comprobado, ha venido realizando ciertas contrataciones con el Estado de la compra de bienes y servicios. Eso está comprobado, pero no le llega, no tienen grado de consanguinidad ni de afinidad para ver el tema del nepotismo. Eso está descartado. En el segundo caso del señor Saúl Santiago Romero, en esta situación se ha comprobado de manera objetiva con la partida de nacimiento que ha sido expedido por la Municipalidad Digital de Pico Mayo, que es el padre del sobrino del alcalde del Tambo. Como podemos apreciar aquí, esta es la partida de nacimiento. Entonces, aquí sí se estaría configurando el tema del nepotismo, en segundo grado de afinidad. Y de acuerdo a la ley del nepotismo, que ha sido modificada el 21 de julio del 2021, ha sido modificada la ley del nepotismo, en la cual prohíbe que los funcionarios y directivos, servidores públicos, personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público nacional, así como de las empresas del Estado que gozan de la facultad de nombramiento y contratación del personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de nombrar, de contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ahí se incluye en esta nueva ley, dice, por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia o ser progenitores de hijos. Esta última le encaja al caso del señor Saúl Santiago Romero. Por estas consideraciones se estarían configurando que sí hay nepotismo en el distrito del Tambo por haberse configurado en el segundo grado de afinidad. Bien, puesto de que el señor Saúl Santiago Romero venía laborando desde el 2019 bajo el régimen CAS y desde ese momento el señor ha ido renovando sus contratos a través de prórrogos y adendas. Una vez que esta ley ha sido publicada el 21 de julio del 2021 el señor alcalde tenía que resolver ese contrato y dar por retirado a este personal cosa distinta que no lo ha hecho. Por lo tanto, está claro que sí configura el nepotismo y es causal de vacancia.